Bueno, me voy a dejar de compartir acá para ver si ¿Ustedes ven lo que está en la hoja esta? ¿O no? No. Vamos a ver cómo puedo hacerlo. ¿Qué se veía? ¿Qué se veía? Bueno, ahí está. ¿Me oyen todo bien, más o menos? Sí, perfecto. Voy a poner a grabar. Alguien ya lo puso. Ya alguien puso a grabar. Bueno, es lo mismo. Me pongan ustedes cuando yo... Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Bueno, la idea de hoy es avanzar. La verdad es que estoy medio... Un poco avance, digamos, en la parte teórica. Bueno. Déjame un segundo que quiero mirar si este comentario que iba a hacer ahora lo había hecho. Bueno, digamos que las magnitudes que se miden, ¿cierto? O sea, los mesurandos, tienen incertidumbres propias e intrínsecas. Es decir, que aparentemente, digamos, pareciera que no fuera así. Pero, por ejemplo, como yo les comentaba, si yo quiero, digamos, medir... No sé por qué yo, en realidad, no quiero medir el largo, digamos, de este vírume. Yo lo compongo un calibre aquí, lo miro. Me da un valor único. Nadie lo puede discutir. Pero si ese calibre, digamos, tuviera... Una definición altísima, una resolución muy grande, por ejemplo, que llegara a medir micrones... O sea, micrones serían ahí. Siempre y cuando esto le ofrecemos metros, o menos de micrones... Va a depender muchísimo... Si existiera, ¿no es cierto? Los calibres no miden micrones. Si existiera eso, va a depender de la presión que yo le haga acá. Y va a ir cambiando, digamos... Entonces, ¿cuál va a ser la medida? Cuando le hago poca presión, cuando le hago mucha presión... Entonces, aparece ahí... Como que no sabemos cuál es. Exactamente el valor. Si eso me puede dar muchos valores, ¿cuál es el valor verdadero? O, por ejemplo, otro caso. Supóngase que una bolita de acero... Y yo mido con un calibre de diámetro. ¿No es cierto? El diámetro. Bueno, esto me dará un número. Por supuesto, si... Si esto me supongo que es 10 milímetros. Y me da así. Como tengo, digamos... Tal vez poca resolución... Por más que el calibre lo coloque así... O lo coloque así, por ejemplo. Capaz que me dé lo mismo. Pero si yo lo mido con un calibre o un micrómetro que tiene mucho más, digamos... Por ejemplo, otro número más... Este va a ir cambiando este número... De acuerdo con cómo gira la bolita. Es decir, que hay veces, digamos, que los valores... O los resultados de la medición de un mesurando... Da distintos valores. Es decir, no se puede determinar. No se puede determinar. Y hay que dar, digamos, la respuesta correcta del resultado de la medición. Es una banda de valores. Es una banda de valores. Por ejemplo. Este que tengo acá. Que es la bolita. Vamos a suponer que una medición mediaca. Otra mediaca. Otra mediaca. Otra mediaca. Por supuesto, esto está muy expandido acá. Y yo vuelvo a medir y empiezo a acumular, por ejemplo. Mediciones. Mediciones. De todas estas cantidades de mediciones. Ustedes ven que la mayor me da este valor que está acá. Y después este me da menos. Este me da menos. Este me da menos. Este me da menos. Por acá está ahora más. ¿Sí? Es decir, hay una dispersión en los valores. Que yo puedo atribuir al diámetro. ¿No es cierto? De esa bolita. Entonces. ¿Cómo doy ese resultado? ¿Cómo lo manifiesto? ¿No es cierto? Y una forma sería así. Por ejemplo, esto. Bueno, lo puedo hacer acá mismo siquiera. Este lo llamo. Este lo llamo. V más U. Y este lo llamo. Este de ahí. Este lo llamo V menos U. Y en la mitad. Lo llamo V. Entonces, es el valor del resultado de la medición se expresa como M. E igual a V más U. E igual a B más menos U. Hay muchos ejemplos de esto. También hay una cosa que se usa también en la industria mucho. Es decir, uno normalmente las cosas que hace uno en la casa. Es medir la misma cosa con diferentes instrumentos, diferentes formas. Como el caso de la bolita. Pero una producción, suponga así que yo produzca, bielas. ¿No es cierto? Ten bielas. La biela tiene una forma o menos así. Las bielas, digamos que si. No, bielas no. Válvulas. ¿Cómo se llama esto? ¿En los autos? Bueno, son las bálvulas. No sé si alguna vez alguno lo ha visto. ¿Sí? Bueno, esto. Cuando pasa el árbol de leva por acá. Las embuja. Y abre distintas toberas. Donde entra combustible o aire. Bueno. Son, tienen que ser mecánicamente muy bien hechas. ¿No es cierto? Mejánicamente. Entonces no hago una producción de esto. ¿Una producción? Produzco, qué sé yo. En un día, supóngase. Produzco más o menos 10.000. Y después las mido con el mismo instrumento. Suponiendo que el instrumento es muy bueno. ¿Sí? Entonces vemos que. Supongo que usted está preparado para que esta mida justo. 100 milímetros. Sería este, por lo menos, el valor. Pero la verdad, digamos, el procedimiento, si bien es muy bueno, hay una dispersión de valores. Porque hay muchas variables de fuego. Hasta la temperatura del día puede influir. ¿No es cierto? En el momento que se hace el corte o no sé cómo se hará esto. Creo que estas, estas, estas válvulas se hacen forjadas. Entonces. Yo puedo hacer una cosa parecida como Isaac. ¿No es cierto? Que se llama. Bueno. PDF. PDF. Función densidad de probabilidades. Probable, 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 density function. Esto seguramente ustedes ya vieron algo de, digamos, de estadística. Entonces, esto, digamos, está. Esto que yo dibujé así. Bueno. También habrá una acá. ¿No es cierto? También habrá una. Le dibujo solamente el envolvente. ¿Eh? Y probablemente esto, por ejemplo, pueda ser así. Es decir. La mayor cantidad. Vamos a suponer que. Que acá sea. Los 100 milímetros. Esto sea. Ese valor. 100. .2. Y este. 99. Eh. 6. Punto 4. Entonces. ¿Cómo expreso, digamos. ¿De qué medida me han salido? La producción. Entonces digo. La producción. Se expresa. M. Es igual. A. Más menos 1. ¿No? Que va a ser igual. A. Ahora. Esto que está acá. ¿No es cierto? Yo lo podría hacer así. Fíjense. B. Lo podría sacar con. B. Más. U. Más. B. Menos 1. Más. 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 Menos. De. Más 1. Menos 1. Menos 1. Sobre 2. Es decir. Si yo resuelvo esto. Si yo resuelvo eso. Acá tengo. 2B. Sobre 2. Me da B. Y acá. Lo que se me anula. Es B. Y me queda. 2U. Sobre 2. Me da. Más. Menos 1. O sea. Esto es lo mismo que. Lo puse así. Porque me está haciendo falta. Por la forma en que yo puse estos valores. Lo sería. 100.2. Más. 99.4. Sobre 2. Más. 100.2. Menos. 99.4. Sobre 2. Si eso lo hago. Bueno. Tengo toda la calculadora. No sé si la calculadora. Me habían dicho que no se veía muy bien. Pero bueno. Me vean. Vamos a cobrir la hoja. Pues si no. No veo lo que pongo ahorita. Entonces. Sería. 100.2. Más. 99.4. Lo igual. Dividido 2. ¿No? Pongo nueve para él. Vamos a ver. Pasa que no alcanzo a verlo. Me da el recuerdo. 100.2 más 99.4 igual, dividido 2, igual. 99.8 más menos hago 100.2 menos 99.4 igual, dividido 2 que sería 0.4. Entonces, redondeando, digamos. El resultado de medir la producción de todas estas piezas me dice que es una banda el resultado. Es una banda ¿No es cierto? Definida por esta ecuación. Esta es lo mismo que decir que va entre 99.4 y 100.2. Es otra forma de pulmar. Ahora, si nos fijamos este 99.8 en este dibujito va a aparecer por acá al medio. Ahí. Este va a ser 99.8 Es decir que no necesariamente este valor es el valor más probable. el valor más probable el valor más probable si esta es la función de densidad de probabilidades esta que está acá es el que tiene el valor máximo acá. Es una forma de expresar que toda esta banda de valores son atribuibles valores a este mensurado. Bueno, entonces ya vamos a ver variaciones sobre esto y cómo se dejándole, digamos, un buen sentido todo esto. Pero digamos el resultado de una medición la forma correcta de expresarlo es de esta forma mb más menos u m más menos u y este resultado va a ser bueno siempre y cuando los resultados de la medición ya sea de estamos hablando digamos de medir una misma cosa como esta varias veces o una producción digamos donde se mide una vez cada una pero se lo toma como si fuera muchas mediciones ¿no es cierto? Bueno, entonces el mejor estimador digamos de su grato es m ¿sí? siempre y cuando esto sea compatible con otras mediciones realizadas con instrumentos de mejor calidad ¿qué significa que sea compatible? que si a mí por ejemplo una medición me da esta banda ¿cierto? esta banda de valores ¿sí? tiene que comprender digamos alguna de un instrumento digamos de mayor calidad vamos a poner así bueno vamos a poner así es decir la banda de valores que hay me da tiene que contener a la banda de valores que debiera dar con un instrumento de mejor calidad ¿cómo se consigue eso? mediante lo que se llama trazabilidad concepto tra-sa-bi-di-dad que la trazabilidad es un proceso a ver prácticamente digamos es una comparación usted por ejemplo tiene un instrumento un termómetro entonces usted lo lleva al INTI por ejemplo el INTI lo compara con otro de mejor calidad y le dicen si está bien digamos si está corrido o algo le dan una tabla una tabla como la que hicimos en el práctico la clase pasada entonces uno ya al tener digamos o me dicen está bien o me dan la tabla para cómo interpretar las lecturas a su vez el INTI de Córdoba eso lo saco usando un termómetro patrón que tiene es decir van calentando un líquido y van midiendo con mi termómetro y el termómetro de mayor calidad de ellos y en esa forma determinan digamos las características de mi termómetro después ellos llevan una vez por año su termómetro al INTI Buenos Aires después el INTI Buenos Aires una vez cada año lo lleva a Estados Unidos y así eso se llama trazabilidad es decir como que la medición que uno hace esté certificada por algún ente con un instrumento patrón que esté aguas arriba en la cadena de trazabilidad los que tengan oportunidad y no es raro que se encuentren con la gente de la certificación digamos de las ISO 9000 9001 etcétera bueno es una desgracia de si usted tiene una empresa de algo de ver un instrumento y dónde está la certificación y a tal punto que nosotros cuando empezamos con eso una empresa que yo trabajo era tan costoso que prácticamente la segunda visita que hicimos ya habían desaparecido todos los instrumentos no dejamos ninguno eran todos instrumentos que no nos interesaba lo que me digan pero nos haría carísimo certificarlas no sé que tuvimos que abandonar los instrumentos por lo menos no mostrárselo a los auditores está mal lo que digo pero a veces es la realidad bueno esto bueno entonces ¿qué es esto? entonces M se pone B más o menos ¿qué es B? B se le llama el valor de la media el valor de la media el valor de la media no significa que sea el valor más probable el punto medio entre B más U y B menos U y U es la incertidumbre de la medición es la incertidumbre de la medición que caracteriza caracteriza la dispersión ¿no es cierto? de los valores atribuibles a un mesurato a un mesurato todavía no hemos hablado de la incertidumbre de los instrumentos estamos suponiendo que los que no tienen un valor definido es mismo mesurado ¿sí? todavía no no intervinieron los instrumentos eh bien vamos a ver vamos a recordar un poquito de alguna cosita ustedes supongo supongo yo que en alguna materia han visto lo que son los amplificadores operacionales ¿alguno le puede confirmar que lo han visto? sí profe sí lo vi ah bueno entonces resulta que el amplificador operacional una de las características que tiene es que tiene una ganancia famosa muy muy alta muy muy alta normalmente es un millón o más puede ser 10 millones 10 millones no significa que sea justo potencia de 10 pero muy muy alta entonces si usted quiera que salga un 0 0 voltio bueno en teoría debería unir estas patas pero ¿qué pasa? están al tener tanta ganancia cualquier pequeña desalineación en las entradas de la cadena electrónica hace que esto se vaya o bien a la tensión positiva o la tensión negativa esto esto a raíz de cómo está hecho ¿cierto? normalmente las primeras etapas de la entrada diferencial que tiene acá son así hechas por ejemplo con feta sí ahí está bueno acá tiene fuente de corriente bueno es un integrado ¿eh? entonces como acá la sensibilidad de estos dos fetos resistores no es la misma ¿eh? tal vez como ir polar es más fácil si uno digamos para empezar a conducir empieza con 0.5 y otro 0.51 bueno hay una diferencia ya de 0 de 10 milivoltios bueno resulta que los fabricantes de operacionales bueno esto lo han esto se llama offset tensión de offset ¿eh? tensión de offset ¿cómo se pone acá para mostrarlo? y bueno se podría suponer así es decir este sería ideal y este sería uno real entonces cuando usted acá le une las patas la positiva queda más positiva que la negativa y esto se va a positivo en los digamos en los amplificadores operacionales de bajo costo andan en el orden de un milivolt o 10 milivolt en los amplificadores operacionales de mucha calidad andan en el orden de microvolt o sea mil veces más pequeños ¿cómo se logra esto? esto se logra digamos no solamente porque se usan digamos están todos los transitores en el mismo dado de silicio ¿no es cierto? en el mismo buffer de silicio que salen bastante iguales sino porque se hace un tremeado con láser por supuesto estos bichos que son tan tremeados con láser aumentan el costo significativamente mucho más caro acá tengo le voy a compartir acá a ver primero lo voy a lo voy a compartir acá pero voy a buscar antes acá porque lo debo tener en algún lado universidades USP discusiones electrónicas conceptos básicos bueno bueno este este sería el bicho que estoy hablando bueno acá está puesto en una configuración para medir tensiones muy pequeñas o sea un par de ellos pero digamos tiene una tensión de offset típica 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 de menos cero cuatro microvoltios y máxima de más o menos cinco microvoltios ¿no? ahora es interesante ver cómo dan las características estas y las y las darás así es decir bueno a ver función bueno concentremos en esto acá se han tomado seis mil doscientas muestras y se han y se han medido las tensiones de offset de de offset fíjense que entre cero y menos cero cinco microvoltios hay como más del dieciséis por ciento de los seis mil doscientos es decir más cerca de acá hay mayor cantidad han dado ese valor por ejemplo entre menos dos coma cinco y menos tres microvoltios apenas el uno por ciento esta es una forma digamos de dar el resultado de la medición es decir si yo a esto lo escribiera ¿no es cierto? si esto lo escribiera dejo un poquito de compartir ahí si esto yo lo escribiera así que cuando yo comparto allá se me va de acá y vuelvo a compartir acá ahí está entonces bueno es la forma de dar por eso digamos si nos fijamos la hoja de dar pues ya lástima que pero si decía que el límite era más menos cinco microvoltios y que el valor medio era menos cero cuatro microvoltios y esto digamos es coherente con lo que aparece acá en el dibujo está entre más cinco y menos cinco y más o menos la mayor cantidad está por acá es una forma de dar también acá está la otra forma de dar es más simple menos cero cuatro más menos cinco microvoltios bueno pero cierro un poquito esto vamos acá a la apunte esto sería la apunte cuando yo me tome el trabajo digamos yo me tome el trabajo de calcular esto es decir yo digo bueno acá entre cero y menos cero cinco bueno vamos empecemos por cero y menos cero cinco cero y menos cero cinco hay seis coma dos por ciento lo estime yo y seis coma dos por ciento de seis mil doscientos me dio mil cuatro y lo mismo que hice con con este con este sector de acá hasta acá lo hice con todos y me hice esta tabla después sumé todos estos N y me dio seis mil cien en vez de seis mil doscientos algo lógico porque yo digamos ópticamente no puedo tener mucha exactitud de terminar esto especialmente estos valores por acá entonces es lógico que me dé esos errores pero digamos yo asumiendo que estos valores también yo dije bueno cuántos hay entre menos uno coma cinco o sea menos uno entre menos uno coma cinco y uno coma cinco hasta acá bueno saqué la cantidad y saqué el porcentaje y hay setenta y seis coma nueve por ciento hay setenta y seis coma nueve por ciento entonces yo puedo decir yo puedo decir y más o menos he entrado en cero entonces yo más o menos podría decir yo no sé si aunque pequeño se ve no no se ve nada no se ve eh y cambio el sistema de sí estoy igual como hacía el práctico me parece que era más pirona pero me doy cuenta que que tal vez es una dificulta para para compartir las dos cosas esto esto que hace esto que hace hace rato de entonces voy a acá un segundo voy a dar después de compartir no se ve dejo de compartir de que tengo que hacer esto muchas veces de que tengo que hacer esto muchas veces Voy a poner acá el apunte, si llegara a hacer falta, entonces yo puedo decir que el resultado de la medición es más o menos, 0 más o menos 1, entonces el M, es igual a 0 microvoltios más o menos 1,5, vamos a poner 0.0, o coma 0 microvoltios, pero lo que había dentro de esta superficie, es el 76,9%, entonces se pone, el resultado de la medición es 0 más o menos 1,5, con el 76,9% de confianza, esto hice poner como que esto factorea todo, ¿no? ¿Qué significa esto, 76,9% de confianza? Significa que si yo tomara y midiera otra partida, digamos, otros 6.200, o una cantidad X, una cantidad grande también, podría encontrar que el 76,9% está en esta franja. Tengo confianza que lo voy a encontrar en esta franja. Ahora, esto que yo hice acá, digamos, esta tabla y todo esto, fue un trabajo bárbaro que no se hace, ¿no es cierto? Acá hay herramientas, estadísticas que ustedes ya la conocen, ¿eh? Ustedes ya la conocen, ¿eh? Bueno, ya es sabido, digamos, que cuando la distribución es normal, es decir, tiene una forma de una campana de Gauss, ¿no? Este sería el valor médio, hermano. Como esta distribución normal o gaussiana no termina abruptamente, sino sigue para ambos lados, porque es así la distribución, ya se ha estudiado esta distribución y se sabe que si yo tomo ambos lados de esto, sigma, este sería el valor más probado. Si hago acá X más sigma y este sería X menos sigma, dentro de este de esta área está el creo que era 63%, 68%, ¿se acuerdan de ese valor? 68%. Ahora, ¿cómo sacar, digamos, estos valores? Hay fórmulas para sacarlos, ¿eh? Hay fórmulas para sacarlos. Por ejemplo, vamos a la tabla, esta que está acá. Voy a volver acá un poquito esto para que lo vamos a trabajar con la tabla. Parece que se clavó la cámara. Ah, no. Bueno, el valor medio, voy a cazar un poquito fuera de foco porque es el cable de la alimentación de la alimentación. Entonces les contaba que, bueno, ustedes ya saben que el valor medio, ¿no es cierto? se calcula sumando todas las mediciones individuales, o sea, i de 1 a n, donde n es la cantidad, digamos, de mediciones, no sé por qué, ah, ahí saca. No, está presentando. Bueno, no sé por qué tuvo esos lados. bueno, todo esto dividido en, y sigma, que se llama desviación estándar, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada medición individual menos el valor medio, tal como está calculado acá, elevándolo al cuadrado y dividiéndolo por la cantidad total menos 1. Menos 1. Entonces, si yo aplico, digamos, si yo aplico a esto que tengo acá, y lo hago, por ejemplo, vamos a suponer que yo haga el x, calcule el valor medio, en este caso, el x va a ser, me va a ser, esto va a ser v para mí. Bueno, este x, entonces esto me quedaría así. Me voy acá a la tabla. Entonces, tengo menos 425, tengo 6 valores, por menos 425, más 6 valores, por, no, este era 475, más 6 valores, por, menos 425, y sigo así. por ejemplo, estoy más o menos cerca del medio, tengo, menos 05, tomo el valor medio de esto, menos 05, 1004, tendré que ver los puntos acá, 1004, ¿profe? Sí, dígame. Se, se trabó la imagen, no se ve, quedó clavada. A ver, vamos de nuevo, a ver, no sé por qué, ahí se ve, claro, como el agua. Sí, bueno, pero se nota, no es bueno el sistema, era mejor el sistema que usaba antes, pero para no cambiarlo, ahora, sobre la marcha, no aguanto un poco. O sea, he usado yo el celular este, como, con la droga, y ahora estoy entrando, como con dos usuarios, sería más o menos, totalmente separada la PC, he dejado la PC, como anfitrión, y el celular como, como otro invitado más. Pero, no sé, le aseguro que, creo que tengo, muy buen, un ancho banda, todo. En teoría, debería andar bien. Bueno, entonces, sigo acá, 1004, por ejemplo, sigo con el que sigue, ese día acá, 025, pero, 923, por, 025, bueno, dejo, así, más, hasta el último, que sería este, que sería, 475, sería 6, por 4,75, y todo, todo, lo tengo que dividir, digamos, por la cantidad, bueno, que este N, bueno, era 6100, bueno, si yo hago eso, ¿no es cierto? esto me da a mí, 0,043 microvoltios, si hago después, calculo el sigma, de acuerdo a esto, ¿eh? muestro, digamos, como hago un valor, bueno, hago un valor, para mostrar, por ejemplo, este de acá, sería, menos 025, sería, sería, menos 025, menos X, que es este, que es 0,043, esto, lo tengo que elevar al cuadrado, pero esto, se va a repetir, para 1,004 valores, entonces, todo esto, lo tengo que, bueno, no me dio lugar, pero acá sería, más 1,004, por, y más, así, y todo esto, dividirlo por, 6100, menos 1, N, menos 1, bueno, si yo hago todo eso, me da, sigma, 1,256, microvolta, pero, por la teoría, digamos, por la teoría, digamos, de estadística, que nosotros sabemos, de la, de la distribución normal, o gaussiana, tipo, campana de gauss, así, va a ser, el valor medio, que es, 0,043, microvolta, y, damos, perdón, sí, está bien, este va a ser, 0,043, más, 1,256, y este va a ser, 0,043, menos, 1,256, acá, ahí adentro, estarían, el 68%, de las muestras, entonces, esto se expresaría así, el offset, de estos operacionales, vale, 0,043, microvoltios, más, menos, 1,256, con un 68%, por ciento, de confianza, que significa, que si yo tomo, un puñado, de estos integrados, suficientemente grandes, tengo una probabilidad, del 68%, tengo la, hay una probabilidad, del 68%, no perdón, dentro de este, de esta banda, yo voy a encontrar, el 68% de las muestras, el 68% de las muestras, entonces, todo eso que yo había hecho, a mano con la tabla, no, no se usa, se usa esto, se usa esto, en realidad, esto va un poquito más allá, seguramente, yo estoy diciendo, como sé, ustedes ya saben, pero bueno, se sabe, digamos, voy a, voy a, voy a, voy a, que cuando la distribución, digamos, es, normal o gaussiana, si ustedes toman, por ejemplo, más o menos, ¿no es cierto?, un sigma, acá está, el 68%, pero si toman dos sigma, es decir, esta superficie, y si toman dos sigma, ya acá hay el 95%, y si toman tres sigma, y si toman tres sigma, bueno, acá ya no sé, como dibujaríamos, para que quede, más finito, está en 99,75%, es decir, es una característica de la distribución normal o gaussiana, que si usted toma, por ejemplo, más o menos tres sigma, prácticamente están todos, no están todos, por ejemplo, si fueran mil muestras, podría haber dos muestras y media, que están fuera, digamos, ¿eh? Pero por ahí, no hace falta, expresarlo de esta forma, es decir, yo podría haber expresado, así como expresé recién, el resultado de la medición, que era, 0,043 microvoltios, más o menos, 1,256 microvoltios, para un 68% de confianza, yo podría haber expresado esto, sabiendo que es una distribución normal o gaussiana, 0,043, más o menos, creo que es así, esto se supone que es el doble de esto, no sé si lo saque bien, con un 95% de confianza, estos son equivalentes, yo podría decir, que, el offset, digamos, de esos operacionales, ¿sí? Yo tengo confianza en que el 95% de las muestras, esté en esta banda, o el 68% de las muestras, esté en esta banda, y así es como, como se emplea, ¿no es cierto? Bueno, vamos a, a, a seguir un poquito más adelante, yo sé que puede haber alguna duda, si tienen duda, díganme acá, si, si piensan que, lo discutimos, ¿no? Obviamente, el tema es, digamos, que ustedes, no se queden con ninguna duda, se lo duda, ¿no? Yo por ahí, tantas veces que lo he visto esto, que ya como que, me parece, que es muy, muy, muy simple, pero, uno pierde a veces la noción, ¿no? Bueno, entonces, lo que hemos hablado hasta ahora, ha sido todo un poco de la, incertidumbre, del mesurando, ¿eh? La incertidumbre del mesurando, especialmente, un poquito de esta última parte, enfocado a la producción, ¿eh? Enfocado a la producción, por ejemplo, en Fiat, porque la empresa que yo trabajo, hace 20 años atrás, hacía mucho para Fiat, calibre y cosas así, ellos siempre, cada, cuando quieren hacer mediciones, de cómo salía algo, 50 veces, lo mínimo que se puede hacer pedido, 50 veces, no menos de 50. Bueno, eh, pero vamos ahora a pasar, digamos, a la incertidumbre, en vez de la, digamos, de hablar de la incertidumbre del mesurando, vamos a hablar de la incertidumbre del instrumento de médico, ¿eh? De la incertidumbre del instrumento de médico. ¿Cómo se expresa? Expresa. Bueno, hay varias formas, pero la forma para partir, ¿eh? Se llama con el diagrama de calibración, ¿no? Diagrama de calibración. Entonces, vamos a suponer, lo más simple, que yo tenga un voltímetro, que sea este. Estamos hablando de una escala en particular. Y yo dispongo, digamos, de una fuente patrón. ¿Qué significa que sea patrón? Bueno, significa que tiene una incertidumbre mucho menor que la del instrumento. Es decir, que la puedo considerar como, al lado del instrumento, como perfecta, digamos. Bueno, vamos a suponer que tiene una tensión B-J. Entonces, vamos a poner acá una punta, y acá la otra. La otra punta. Eh, y vamos a dibujar acá, un gráfico. Y se llama, se llama diagrama. De calibración. Vamos a suponer que yo estoy calibrando, para poner números, la escala de 20 voltios. Por ejemplo. Sabemos que la escala de 20 voltios, este tipo de instrumento, va de, de menos, 19, 99, a más, 19, 99. Lo que se lee acá, le vamos a llamar lecturas. de nuevo se, de nuevo se, muchachos. No, de nuevo se, se frizó la cámara, como de nuevo. Voy a volver a la clase que viene, a la, a la otra forma. Pero, no lo quiero hacer ahora, porque. Oye, ya tardará como 5 minutos. Bueno, entonces, lo que se lee de acá. Es lectura, y en inglés, es read. Entonces, voy a poner R. Las lecturas que van a leer acá, van a ir entre más 20, y menos 20. Ahora, vamos a suponer que yo estoy determinando, ¿no es cierto? Las incertidumbres de las medidas, que me da un instrumento, que me da este instrumento. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a suponer que yo acá le ponga 5 voltios. 10 voltios. Vamos a suponer, 10 voltios. Yo le pongo 10 voltios. Vamos a suponer que se vaya por acá. 10 voltios. Bueno, si este instrumento estuviera bien, bien, vamos a hacer alguna línea auxiliar. me tendría que dar una lectura acá. Entonces, acá tengo una BJ, me voy a dar acá una R. Pues resulta que, no solamente yo tengo que verificar este instrumento, sino todos los instrumentos que produjo. ¿Eh? Entonces, voy tomando muestras de, cada media hora de un instrumento, cada 15 minutos, cada 5 minutos, supone que fabrico mucho. No todos me van a dar el mismo valor. Por ejemplo, uno me da acá, otro me da por 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 acá. Entonces, un BJ me da en realidad todo un DTR. un DTR. Y así se va construyendo, digamos, pero ningún instrumento con este BJ se pasa más a la derecha que eso, ni más a la izquierda que eso. Entonces, se puede llegar a armar una cosa así, ¿ven? Está exagerado, ¿no? Pero más o menos, así. ¿Ves? Y también para el lado, el OR negativo. ¿Vale? La gracia. Está bien, demasiado grande, pero a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Esto que se llama diagrama de calibración, esta línea, esta que está acá, y esta que está acá, y esta, y esta, acá se quiebre. si bien uno la fábrica de la forma que yo puse, poniendo, digamos, patrones que tengan una incertidumbre mucho menor que la del instrumento, y probando todos los instrumentos, y ver la dispersión, después, cuando, una vez construido esta, acá se le agrega también, digamos, una línea media, así, ¿ven? En este caso, prácticamente, es una red. Entonces, estas dos, esta y esta, se llaman diagrama de calibración. Y esta, que está acá en el medio, se llama curva. de calibración. Por ejemplo, acá tengo un libro, a ver si me pongo acá. ¿De cuál salen todas estas cosas? Que se llama, el Pallas, Pallas Adeni, que el libro, digamos, que nos basamos, en la materia, no le inventé yo al libro, lo venía usando, quien era a Cini, llegar ahí también, compraron varios libros, ahí en la biblioteca, yo saco de acá. ¿Por qué? porque está en castellano, está en castellano. Acá, vamos a buscar acá. por el techo, para un solo lado, acá, ven. pero esto puede ser, por ejemplo, el mismo instrumento, que acá me dé para 25 grados centígrados, pero cuando le pongo 100 grados centígrados, miren el diagrama de calibración que me da. Está puesto únicamente para valores positivos de la parte. O acá, otro ejemplo, digamos, con otras condiciones, por ejemplo, esta finita, este diagrama de calibraciones, para, a ver qué dice acá, condiciones de referencia. Bueno, son para situaciones extremas, digamos, para situaciones extremas, inclusive esto, estos diagramas, digamos, podrían ser así, no rectos. Y seguramente, no son rectos, así como yo lo he dibujado acá. Pueden ser así, por ejemplo, no vamos a suponer. Exagerándolo, obviamente. pero esto se usa exactamente al revés de cómo se construye. Se construye de esta forma, pero se usa al revés. vamos, veamos cómo se usa. Esto, digamos, es anchito así, porque, justamente, porque este diagrama de calibración, satisface todos los instrumentos. es decir, es decir, eso no son, vamos acá, acá, al eje, vamos a poner así, vamos a poner acá, así, vamos a poner acá, lo más común es que, que esto tenga un dependiente 1, así, pero podría ser como este dibujo. vamos a poner acá, bueno, ahí está. entonces, yo tengo una lectura dada, es decir, tomo mi, mi instrumento, y mido a una, una fuente, cualquiera, no, no es patrón, y leo acá R, con ese valor de R, me voy acá, y rebotó así, y rebotó así, y rebotó así. Entonces, este sería B, este de arriba sería B más U, y este B menos U. entonces, la forma correcta de poner el resultado de la medición, vamos a suponer que acá me mida 5 voltios, acá, bueno, 5, bueno, sí, como si, 5, justo, 5.00, supongo que así, acá me da también, 5.00, pero acá me da 5.07, y acá me da 4.93, entonces, el resultado este, o sea, los valores atribuibles, al mesurando que se está midiendo este, son, 5.00, más menos, 0.7, ¿no? Ahora, la mayoría de los instrumentos no trae esta curva, ni este diagrama de calibración, están dados en forma numérica, una, una fórmula, ¿no? Estos, más bien, son los fines de, de, de conceptualizar, digamos, el tema. Bueno, sigamos adelante. Si tienen alguna consulta, por favor, no se primen de, de preguntar lo que sea. para poner las cosas, digamos, blanco sobre negro, vamos acá a compartir acá esto, un dibujo, este que está acá, y acá, digamos, eh, está un poquito cual de idea. Cuando usted, usted tiene un instrumento, primero se fija la temperatura que hay, etcétera, las condiciones ambientales, para ver, cuál es la, el diagrama de calibración, que tienen que usar. entonces, miren, le da un valor, van a la curva de calibración, perdón, al diagrama de calibración, y sacan el U, de la curva sacan el B, y el resultado es M, igual a B, más, menos, que es exactamente lo que habíamos hecho recién. es decir, yo tengo acá, esto normalmente para un voltímetro, supongo que va a ser 20 voltios, esto podría ser así, ¿ven? acá tiene 20 voltios, y acá también tiene 20 voltios, y acá también 20 voltios, menos 20, y acá menos 20, esto sería una recta que va así, y acá podría ser así, y acá así, pero desde ahí. Entonces, de acá, yo te hago una lectura, entonces, de la curva de calibración, que es esta, saco B, saco N, saco B, y del diagrama de calibración, saco, este que sería, V más U, y este, V menos U, saco U, más, menos, U, eso es lo que quiso, lo que quise poner, mostrándole ese diagrama, esa figurita, bueno, ahora la saqué, eh, no, pero, está en el app, obviamente, ¿no? eh, bueno, ahora vamos a ver, que siga acá, pues ya vamos a ver, ejercicio, vamos a ver que, no viene así, graficado, esto, viene con datos, esto mismo, dibujo, viene el dato, y usted lo, 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 yo le pido que lo dibujen, para, para, para ver si ustedes, eh, captaron la idea, digamos, pero ningún instrumento, lo trae, en forma de, de esa forma, ¿no? eh, no, iba a hablar un poquito, digamos, de la calibración, bueno, a mí, yo trabajo en una empresa, que, eh, usamos pesas, y las pesas, tienen que tener trazabilidad, las pesas, ¿por qué? porque vendemos balance, entonces, todos los años, tenemos que llevar las pesas, a un lugar, que se llama, que se llama, Dolce, en Buenos Aires, y los tipos, nos dan un certificado, y dicen, que nos calibran las pesas, ahora, esas pesas, es el que se desbloquean, el video, esas pesas, hay algunas pesas, que son así directamente, eh, de bronce, pero así, hay otras pesas, que son como una mánica, así, eh, así, y acá tiene un caño, para agarrarla, pesan 5 kilos más, 5 o 10 kilos, ahora, yo solo llegaba, a calibrar, y yo, sin saber, digamos, todavía el tema este, porque era anterior, digo, ¿qué es calibración? me pueden hacer algo, que no tiene ninguna posibilidad, digamos, de, hacerle cambios, pero efectivamente, calibrar, es un término amplio, porque calibrar, no solamente, implica, ajustar, ¿no es cierto? y registrar, en este caso, registrar, digamos, eh, los diagramas, de calibración, diagrama en curvas, ¿no? entonces, en el caso, de estas pesas, directamente, se ven si están en rango, si no están en rango, chao, las tiran, o sea, no las rechazan, directamente, es decir, que la calibración, digamos, no implica, ajustar algo, en este caso, en esta sí, porque si uno las ve, digamos, de costado, van a ver, que esta tiene, digamos, así, y acá tiene como un agujero, y se mete como unas chapitas de aluminio, se mete la calibración, que son de, de décimas de gramo, son miligramos, entonces uno le da el peso justo, y las arregla, digamos, por si se despinta, o qué sé yo, si se las pone bien, se las ajusta, entonces, el hecho de calibrar, implica, en algunos casos, digamos, verificar, simplemente, y si lo anda, se rechaza, en otros, ajusta, y en otros, directamente, registran, digamos, las correcciones, y nos envían, los resultados, con las correcciones, cuando usted mira tanto, cuando la lectura sea tanto, va a tener que poner, que el resultado es tanto, bueno, esto es un poquito, para hablar, digamos, de la palabra calibración, entonces, siempre está la diferencia, entre ajuste de calibración, y calibración, ajuste, cuando algo se toca, cuando se modifica, algo del firmware, o de los CPUs, o algo físico, ¿no es cierto? En cambio, hay otras actividades, en la calibración, como verificar, o registrar los diagramas, que no se toca, digamos, el instrumento, en este caso, sirve o no sirve, y en este caso, digamos, el proceso de calibración, prepara, tablas de corrección, para usar correctamente, el instrumento. Bueno, hay otros términos, que aprovecho acá, para decirlo, por ejemplo, el campo de medida, de un instrumento, o de una escala, es el segmento, de valores, es el segmento de valores, del mesurando, para el cual está definida, digamos, la diagrama de calibración, el campo de la edad gas, el valor máximo, vamos a poner, pongamos siempre, ponemos el instrumento analógico, ¿no? Supongo que así, que el instrumento, es decir, el campo, por ejemplo, el instrumento, que vamos a poner, que va de dos voltios, a 50 voltios, entonces, este sería, el campo de medio, de dos a 50 voltios, este es el límite inferior, límite superior, el intervalo, es la diferencia, es 148 voltios, el intervalo, esta es la capacidad máxima, o alcance, bueno, son todos términos, muy intuitivos, que no requieren, digamos, memorización, ni nada, porque son, muy de cajón, bien, sigamos avanzando, bien, bueno, aquí, los instrumentos, tienen especificaciones, tienen hojas de datos, tienen manuales, los instrumentos, más o menos, importantes, los instrumentos, que tienen, costo, una regla, digamos, ¿no? Entonces, dentro de las características, ¿no es cierto? Características, podemos hablar, de las características, metrológicas, y las características, de funcionamiento, o sea, podemos hacer, una distinción, en la metrológica, está todo lo relacionado, con el campo de medida, con las incertidumbres, todo lo que tienen que ver, digamos, con valores, con el resultado de la medición, el desfuncionamiento, el desfuncionamiento, son el resto de los datos, por ejemplo, cómo se almacenan, digamos, los datos, cómo se transmiten los datos, cómo se setea, las pantallas, digamos, todo, todo el resto, digamos, que es necesario, y actualmente, ocupa mucho más, la parte del funcionamiento, que las características, metrológicas, dentro, digamos, de las características, metrológicas, una de las cosas, que más importa, también, es lo que acabamos de ver, ¿cierto? que es la incertidumbre, y cómo expresar, la incertidumbre, ¿cómo expresar la incertidumbre? Bueno, ahí se reconocen, tres formas básicas, de expresar la incertidumbre, ¿eh? La incertidumbre, que se usa, en el resultado, de una medición, acá, bueno, una forma, es la relativa, es decir, el valor, de la incertidumbre, está expresado, como una fracción, a, de lo que leemos, de la lectura, otra, es la absoluta, es decir, U, es un valor dado, por ejemplo, si hablamos de voltios, por ejemplo, estoy midiendo, justo mido 10 voltios, tiene 10% de error, la incertidumbre, va a ser, un voltio, ¿por qué? porque si ha, vale, 0,1, por 10, es un voltio, pero si yo, pero si la, incertidumbre absoluta, bueno, directamente, puede ser una incertidumbre, no importa lo que mida, lo que lea, siempre va a ser de un voltio, o dos voltios, lo que sea, y otra forma, es, la, de expresar la incertidumbre, en forma fiduciaria, ¿vale? pero esta palabra, digamos, lo único que uno, digamos, ha oído, por lo menos yo, digamos, salvo acá, en esta materia, de fiduciario, es un fondo fiduciario, ¿cierto? Es, que si, un capital, que, no sé, en qué forma se junta, que, comprar algo, una empresa, tal vez, algunos de los sepan, con más de un servicio, ¿eh? La palabra fiduciario, viene de fe, ¿no es cierto? Entonces, la expresión fiduciaria, ¿no es cierto? La incertidumbre fiduciaria, es una fracción B, de un valor, de referencia, de un valor de fe, un valor, fiduciario, vamos a dar ejemplos, para que sean bien, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya vamos a dar ejemplos, numéricos, vamos a dar ejemplos, numéricos, directamente, pero, se pueden combinar, por ejemplo, este U, puede ser, así, por ejemplo, AR, más, BBF, aunque parece que me entira, esta es la forma, que lo dan, digamos, los, multímetros digitales, ¿no? Bueno, las balanzas, también, dan, de esta forma, todo lo que es, instrumentos eléctricos, que se usan, en, 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 la, en nuestra casa, en la puerta, digamos, el contador eléctrico, no, el contador eléctrico, usa también fiduciario, sí, fiduciario, bueno, veamos algunos ejemplos, para entender, el contador eléctrico, un ejemplo muy básico, por ejemplo, me dice que, compro, tengo, o adquiro, lo que sea, una resistencia, de 470 ohm, del 10%, bueno, esta es una forma, de decirme, el rango de valores, atribuible, a esta resistencia, que yo como, eh, este uno, este uno, me están queriendo decir, que la resistencia, que yo tengo, o compré, el valor, es 470, más, menos, 47, es decir, que el valor, de esa resistencia, los valores atribuibles, a esa resistencia, van a estar, en una banda, entre, 517, y, es, 423, si no me, si no me, si no me equivoco, 423, eh, esta forma, digamos, de expresar, se llama, de expresar, digamos, la incertidumbre, es relativa, eh, relativa, y sería, este caso, eh, es una fracción, eh, sería expresar, relativa, por ejemplo, todos los instrumentos, eléctricos, que están, en las bucinas, ahí, donde está, momento, Simpson, digamos, las, las generadoras, de, de energía, todo eso, todos los instrumentos, de 220, inclusive, digamos, el contador, que tenemos, por medir la energía, que consumimos, en nuestra casa, usar, usar una forma, de expresar, digamos, la incertidumbre, como con clases, clases, por ejemplo, clase 1, normalmente, son números, perdón, vamos, 1, 2, 2,5, 3, 5, 0,5, bueno, en esta, digamos, está expresando, digamos, la incertidumbre, en forma fiduciaria, en forma fiduciaria, vamos a suponer, que yo, tengo, digamos, un instrumento, de panel, que vaya, de 0, a 100 voltios, y me dice, que es clase 1, que me está queriendo decir, me está queriendo decir, que lo que yo leía, vamos a suponer, que lo que yo leía, acá sea, que si yo, 78 voltios, el resultado, la medición, se tiene que expresar, como 78, más menos, 1%, del valor fiduciario, que es el valor del alcance, o fondo de escala, es decir, que el resultado, de la medición, simplificándolo, va a ser, 78, más menos, menos 1 voltios, por ejemplo, si el instrumento, fuera clase 2, acá sería, 2, sería más, menos 2 voltios, bueno, he elegido un caso, muy, fondo de escala 100, por eso dan, números redondos, por ejemplo, el medidor de energía, casero, creo que son, de clase 1, digamos, que está en la puerta, de nuestra casa, que es un instrumento, obviamente, creo que es el instrumento, más rendido que hay, todas las casas, tienen, digamos, instrumentos, ahora, si nos ponemos, a pensar, en instrumentos, ¿cuál sería el más común? No sé, capaz que diríamos ahora, un acelerómetro, que tiene el celular, lo que pasa, es que no vemos, podemos poner una aplicación, para que diga, digamos, algunos datos, pero vienen aplicaciones, para ver, cuánto miden los sensores, digamos, del celular, sigamos adelante, bueno, acabo de hablar un poquito, de la, hablé un poquito, de las balas, ¿sabes? Bueno, claro, vamos a ver, se me acabó la hoja, el ámbito, bueno, no sé si ustedes, se han fijado, claro, que mucha gente, no sé, yo no tengo muy presente, porque cuando la empresa que trabajo, vende balanza, pero, normalmente la gente no se pide, las balanzas, eh, hasta, 6 kilos, de 0 a 6 kilogramos, en general, van, cambian de 2 gramos, en 2 gramos, y de 6 a 15 kilos, cambian de 5 gramos, en 5 gramos, son todas las balanzas, de supermercado, almacenes, digitales, tienen más o menos, esta, esta, esto, esto se llama escalón, esto tiene, se llama escalón, se llama E, entonces, por ejemplo, una forma, de decir, el error, de una balanza, sería, o la incertidumbre, es, que es igual, a 1,5 E, que sería, por ejemplo, vamos a suponer, que yo, pese, 100 gramos, de jamón, cocino, y me dé, 100, 20, 0, 126, kilogramos, fíjense, que siempre, van, van a leer, estos números, paro, de 2 en 2, como, de 0 a 6 kilos, el escalón, es 2 gramos, y la incertidumbre, 1,5 por 2, sería, 3 gramos, significa, que el resultado, de la medición, es decir, el conjunto, de valores, atribuibles, al mesurando, la magnitud, que sería, el peso, de esos, 100 gramos, que le pedí, va a ser, igual a, 0, 126, más, menos, 3, no, perdón, 0,003, todo, tranquilo, tranquilo, esta, también, digamos, una forma, de expresar, el error, en forma, fiduciaria, porque, es una fracción, de un valor, de fe, de un valor, de referencia, que en este caso, valor de referencia, es el escalón, que en este caso, es 2 gramos, cuando yo pese, hasta, hasta, 6 kilos, vamos, ahora, voy a compartir, acá, esto que está acá, digamos, es un instrumento, que, es analógico, digamos, de buena categoría, digamos, electrónico, y analógico, es decir, todavía, estos son, de la década, digamos, de 60, pero, era muy bueno, era de marca, Huel Paca, no sé si alcanzan a ver, ahí HP, ¿eh? Un instrumento lindo, un instrumento, de buena calidad, era caro, digamos, ¿no? Este instrumento, tiene, esta hoja de datos, que está acá, lo primero que llama la tensión, acá, son las escalas, son las escalas, fíjense, que acá dice, rango de tensión, estamos hablando de, cuando lo usan, como voltímetro de continuo, fíjense, que acá tenemos, rango de voltaje, de más o menos 100 milivoltios, hasta más o menos 1000 voltios, a plena escala, vamos a decir, a lo máximo, en 1, 3, 10 secuencias, 9 rango, ¿qué me está queriendo decir acá? Bueno, acá me está queriendo decir, desgraciadamente, tengo que volver a, a ir de nuevo acá, dejar de compartir, ah, ya me se ha servido, eh, voy acá, voy a compartir, me voy acá, a compartir esto, y busco, voy a dar la completa, rango como panzo esta, bueno, acá tengo un poquito, digamos, la, lo que estamos viendo, aunque acá veíamos, no sé si se alcanza a ver, que mide, eh, de más o menos 100 milivoltios, más o menos 1000 voltios, en una secuencia, 1, 3, 10, 9 rango, bueno, ¿qué es la secuencia? Bueno, todo este tema, está muy estudiado, está muy estudiado, yo no tengo bien, exactamente el porqué, pero, esto está, muy, muy estudiado, si usted hace una escala, logarítmica, acá tienen, por ejemplo, 1, 10, es 100, si usted dividen, acá la mitad, ¿cuánto sería? 5, ¿qué da logaritmo de, cuál es el número, cuyo logaritmo da 0, 47? bueno, ¿veis? 3, 3, y acá, más o menos la mitad está, 30, entonces, este instrumento, este instrumento, si nos fijamos acá, dice que empieza en 100 milivoltios, o sea, más o menos, 100 milivoltios, y va la secuencia, 1, 3, 10, es decir, la escala que sigue, sería más o menos, 300 milivoltios, y la que sigue, sería más o menos, 3 voltios, más o menos, no, perdón, acá sería, más o menos, un voltio, 1, 3, 10, 1, 3, 10, más o menos, 3 voltios, más o menos, 10 voltios, más o menos, 30 voltios, más o menos, 100 voltios, más o menos, 300 voltios, y más o menos, 1000 voltios, si contamos la cantidad de escala, tenemos 1, 2, perdón, tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es lo que dice acá, ¿no? dice, desde más o menos, 100 mil voltios, más o menos, 1000 voltios, en una secuencia, 1, 3, 10, 9 rangos, ¿eh? Pero, lo notable, es que esto se usa para todo, fíjense, también se usa, aparte de la secuencia, 1, 3, 1, 3, 10, ¿sí? Se usa mucho, también, lo referimos a una escala, lugar indica, 1, 10, 100, otra que es 2, 5, lugar de 1, 2, es 0, 3, y lugar de 1, de, de 5, es 0, 7, es decir, más o menos, está ubicado, así acá también sería, ¿ven? ahí sería 20, y acá sería 50. ¿Y esto qué le hace acordar? Y a la plata, ¿eh? ¿Cómo son los billetes? La secuencia de los billetes, ¿eh? por ejemplo, bueno, veamos, tenemos de 10 pesos, de 20, de 50, y de 100, de 200, bueno, no coincide con eso, porque también, tenemos 200, de 500, y de 1000 pesos, ¿eh? Está todo, yo he estudiado el tema, es la mejor secuencia, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, ¿eh? En el caso, ¿eh? Si se fijan un analizador de, en un osciloscopio, van a ver que la perillita, Donde pone los voltios, tiene una secuencia, por ejemplo, empieza en, 10 milivoltios por división, ¿eh? Y después, bueno, después sigue, 20, 50, 100 milivoltios, 200 milivoltios, la misma secuencia, que está acá, y así, ¿eh? en el caso, digamos, de los multímetros digitales, la verdad es, 1, 10, 100, así, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, más o menos, 2 voltios, y ya se multiplica por 10, más o menos, 20, y más o menos, 200, ¿eh? Pero el tema siempre, que queda como, distribuido, en forma lineal, en una escala logarítmica, en una escala logarítmica, bueno, todo esto tiene su fundamento, yo, digamos, tengo alguna idea, pero no sé cómo explicarlo bien, y tampoco me he puesto a ver cómo, cómo, digamos, hacerlo para, para explicarlo demasiado bonito, eh, bueno, sigamos viendo acá, sigamos viendo acá esto, no sé si van a ver, ahí está, ahí se redimó, a ver si se puede agrandar, ¿no? No, está todo agrandando en el celular, pero no se puede, bueno, si se fijan acá, acá habla, digamos, de cuáles son las escalas, los rangos, ¿no es cierto? Pero esta parte, que está acá, dice la exactitud, le dice, más o menos, 2%, del valor a plena escala, en cualquier rango, siempre y cuando, lo use de 0, a 50 grados centígrados, más o menos, más o menos 2%, ¿qué significa? Por ejemplo, si uso 100 voltios, cualquier valor que lea, va a ser, más o menos 2 voltios, ¿por qué? porque el error no depende de lo que yo leo, sino de un valor fiduciario, que es el fondo de escala, si yo esto, esto que está acá, sería el diagrama y curva de calibración, pues esto va así, si yo lo llevo, digamos, acá, si yo lo llevo a, y con este valor que estaba acá, este que decía, más o menos 2% de plena escala, lo saco, lo vuelvo a escribir acá, más o menos 2% de plena escala, vamos a suponer, elegíamos una escala, pongamos caprichosamente, de escala de más o menos, 300 voltios, entonces, ¿cómo sería el diagrama, y la curva de calibración, en este caso? bueno, sería así, las lecturas van a ir, a 300 voltios, se valoró a 300, y acá también me va a ver, menos 300, estas son las lecturas, voy a hacer también, escala vertical acá, de 100, 200, 300, 100, 200, bueno, ahora voy a hacer esto así, para tener una referencia, bueno, entonces, esto sería así, esta sería la curva de calibración, sería así, bueno, y veamos acá, los detalles, cómo construir, esa, más o menos, 2% de plena escala, vale para cualquier valor, que se pueda leer, entonces, acá, cuando yo le da 300, en realidad, el valor atribuible, a lo que estoy midiendo, va a ser, más o menos, 2% de 300, o sea, más o menos, 6 voltios, entonces, acá, voy a tener, 6 voltios para arriba, y 6 voltios para abajo, aunque mida cero, también, el valor atribuible, va a ser, más o menos, 6, y cuando mida menos, lea menos 300, también va a ser, más o menos 6, es decir, que el diagrama de calibración, son dos líneas paralelas, este sería, el diagrama de calibración, que significa, que cuando, yo leo un valor, digamos, no 300, sino un valor cualquiera, suponga 700, entonces, yo voy por acá, y acá obtengo, el valor que, tal, digamos, si yo, acá va a ser, si acá le mido 100, obviamente, acá va a ser 100, pero acá, este valor va a ser, 100, más 6 voltios, y este valor va a ser, 100, menos 6 voltios, ¿por qué? porque no importa, donde yo mida, este tipo, digamos, de instrumento, el error está especificado, como un porcentaje, no de la lectura, sino del valor, a fondo de escala, está expresado, en forma fiduciaria, y este sería, el diagrama de calibración, que no es otra cosa, que lo mismo, que se ha expresado acá, en forma, digamos, mucho más sintética, dice, acuracy, pero que no se, no aparece, acá está, acá dice, acuracy, significa, en inglés, exactitud, más o menos, 2% de valor, a plena escala, en cualquier rango, que no es otra cosa, continuando un poquito, con la lectura, de esto, de este instrumento, bueno, vamos a ver, por ejemplo, voltímetro de corriente alta, acá está, dice, rango de tensión, de más, de 10 milivoltios, a 100, a 300 voltios, ay, 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 bueno, no sé qué pasa, se me apaga la piscina, no me oyen, chico, no, sí, no, sí, bueno, vamos, vamos a, vamos a hacer 15, 15 minutos, de descanso, se me, se me, estaba mal enchufada la PC, y se me apago, voy a preparar el práctico, en 15 minutos, nos reconectamos, qué les parece, bueno, bueno, profe, de 10, bueno, si quiere, cortar la, la grabación, que puse grabar, cortela,